Gracias por ver el video. Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. O Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Acortando distancias, esta es Onda UNED en este jueves 23 de abril y pues continuamos tratando de imaginar, construir, crear ese mundo que soñamos. Como lo hemos dicho reiteradamente, las crisis siempre son esos momentos en los cuales renace el mundo luego de la crisis. En el momento de la crisis hay un desacomodo, nadie sabe qué hacer. Y luego, al pasar la crisis, han cambiado las cosas y lo que viene después será diferente. ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Será cómo? ¿De qué manera? Bueno, eso es lo que estamos construyendo en este momento. Y por eso es tan importante este espacio en que vamos conversando sobre diferentes temas y cómo estos hechos que están ocurriendo alrededor del mundo pueden construir un mundo totalmente diferente a partir del día final de esta crisis. Y precisamente para conversar, vamos a ver, la mayoría de los temas que hemos hablado tienen que ver con el mundo, con la economía, incluso algunos hemos hablado del tema de la espiritualidad. Pero un tema que a nivel personal, a nivel de nuestra relación de vida es muy importante es cómo construimos las relaciones entre diferentes sexos, géneros, la forma en que nos relacionamos en la casa con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestras tías o con nuestros maridos, en el caso de las mujeres, con nuestros hijos. Y por eso el tema del género es un tema que tenemos que discutir y que créanme, y yo lo digo por cuenta propia, como hombres la forma en que nos enseñaron a comportarnos desde lo que se denomina el patriarcado, nos daña también muchísimo a nosotros. Y es por eso que me parece importantísimo, porque generalmente el género se ve como una cosa que es enemiga de los hombres o alguna gente lo percibe así, todo lo contrario, más bien nos ayuda a ser mejores personas y a tener mejores relaciones con todas las personas a las que queremos. Y por eso a mí me parece muy importante este tema. Así que le doy la bienvenida a los micrófonos de Onda UNED a Pablo Ramírez Solano y a Natalia Mora Navarrete. Ellos son ambos del Instituto de Género de la UNED, que de hecho estábamos recordándolo, el primer programa que salió al aire en Onda UNED en 2008, el 5 de mayo del 2008, fue justamente un tema similar a este sobre la primera encuesta que se hizo en aquel momento sobre el uso del tiempo entre hombres y mujeres y cómo usamos el tiempo en nuestras casas y cómo ese uso del tiempo implica un trabajo enorme de parte de las mujeres que no necesariamente es remunerado ni reconocido. Y hoy vamos a estar abordando esos temas. Así que iniciamos y partamos siempre del agradecimiento. A veces nosotros como hombres tenemos una serie de privilegios sociales y en estos días probablemente los estamos viendo más. Estamos viendo cómo tal vez las mujeres de la casa están asumiendo mucho del cuido y de la cocina, de la limpieza y de un montón de cosas y podemos repensarnos desde ese agradecimiento para también nosotros aportar a la casa y valorar ese trabajo que hay en la casa. Así que, bueno, sin más, le doy el pase a Natalia y a Pablo para que nos cuenten más porque ellos están haciendo un trabajo muy interesante en ese sentido. Bueno, buenos días. Yo creo que así como Sebastián lo está planteando y tenemos que comenzar agradeciendo, nosotros tendríamos que comenzar agradeciendo que estamos aquí y que estamos en el Instituto de Estudios de Género por esa persona que se entrevistó en el 2008 en ese primer programa de radio que es la directora del instituto, que es Lucío Chávez, que ha sido la precursora de toda esta investigación acerca de este uso del tiempo. Si el asunto es reconocer y agradecer, tendríamos que comenzar un poco por ahí. ¿No se es Pablo? Bueno, un saludo para todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias a Sebastián y a Undaunet por la oportunidad de estar por acá. Es para mí un enorme honor. En definitiva, estar acá y bueno, de hecho, en el momento en que podemos estar viendo esa transmisión, ya sea desde un teléfono móvil o desde una computadora, quiere decir que tenemos cierto nivel de privilegio social y de privilegio económico y esta lógica del agradecimiento resulta de suma importancia en la medida que podemos replantear cómo estamos haciendo las cosas, qué estamos haciendo bien, qué puede mejorar, qué del todo no está bien en nuestro cotidiano vivir, en nuestras relaciones con las demás personas que nos rodean, incluso nuestras relaciones con nosotros mismos. Entonces, es una oportunidad, es una oportunidad precisamente para construir, no solo para idealizar un mundo que soñamos, sino para construir una nueva versión de nosotros, ojalá en función de que esa sea mejor y que esté al alcance de una sociedad más equitativa y más igualitaria. Excelente. Y bueno, comencemos conversando precisamente de, hablábamos o hablaba yo antes del tema de nuestra casa. En este momento podemos visibilizar que, y probablemente lo estamos notando, de forma natural, porque así nos enseñaron, las mujeres están asumiendo un montón de cosas. Probablemente serán ellas las que están cuidando a los niños y niñas de la casa, o a los adultos mayores, o a alguna persona con discapacidad que tenemos en la casa. Probablemente también están asumiendo el tema de la cocina, el tema del lavado de la ropa, y muchas otras cosas, muchas otras tareas que asumimos desde pequeños que le tocaban a las mujeres, y que a nosotros los hombres supuestamente no nos tocaban. Hablemos un poco de eso, Natalia, porque partiendo de ese agradecimiento, creo que es un momento de repensarnos y hacer justicia en la casa, ¿no? Bueno, sí, estoy bastante de acuerdo con vos, Sebastián. El asunto con el agradecimiento es que se da por una razón, ¿no? Agradecemos porque alguien hizo algo por nosotros. Pero primero, comenzamos un poco con esto de qué es lo que el otro hace por nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay ciertas cosas que damos por hecho, que están elaboradas porque son así, como vos decís, ¿verdad? Las tareas domésticas o las tareas de cuido, digamos, el trabajo doméstico, el trabajo de cuido, son cosas que a veces damos por sentado, que son así. Entonces, lo primero para saber o para ir en el camino de este agradecimiento es saber quién hace qué en casa y cómo son las distribuciones de las cosas en la casa. Entonces, si comenzamos a registrar, de alguna forma, si hacemos una pequeña lista y decimos, ok, ¿cómo es que funciona la casa? ¿Qué es lo que necesita la casa para funcionar? La casa necesita comida, la casa necesita los servicios básicos pagados y la casa necesita no solo esa comida, sino que esa comida se produzca algo más con ella, ¿no? Porque con el pollo crudo dentro de la refri no hacemos mucho, ¿verdad? Lo que necesitamos es que ese pollo se pueda comer por el resto. Entonces, ¿quién planifica las listas de compras? ¿Quién hace las compras? ¿Quién selecciona qué se va a comer cada día, ¿no? Además de eso, ¿quién mantiene la casa limpia? ¿Quién ejecuta toda esta administración de la casa, verdad? Porque la casa requiere eso, requiere saber qué se lava tal día, este día se limpian los vidrios, este día se lava la ropa, ese tipo de selección de actividades, quién dice qué es lo que se hace qué, ¿verdad? Y de repente cuando comenzamos a ver que todo se inclina hacia una persona, que es lo que convencionalmente sucede, ahí es donde tenemos ahorita la oportunidad, como dice Pablo, de reelaborarnos, de decir, ok, estas tareas han sido hechas, ¿verdad? Por una sola persona o por un par de personas, que generalmente han sido las mujeres. Entonces, si en este momento vemos que se cae toda esta carga sobre las mujeres, bueno, ¿qué tal si comenzamos a hacerlo distinto, no? ¿Qué tal si todos comenzamos a participar de una u otra forma? Claro, todas estas formas nuevas de hacer las cosas requieren que nos volvamos a organizar. Y para eso, bueno, ahora tenemos un poco más de tiempo estando todos y todas en casa y podríamos redistribuir estas cosas de una forma más igualitaria. Y complementando lo que dice Natalia, sumamente valioso, en el trabajo que realizamos, en el trabajo que realizamos a lo largo del tiempo con hombres, algunos hombres o incluso algunas mujeres al conversar con ellos o con ellas nos dicen, bueno, es que mi pareja ayuda o es que yo ayudo en la casa. Es que es un buen hombre porque la da los platos de vez en cuando. Y en definitiva es algo que tenemos que analizar y que construir, porque el hecho de que hayan responsabilidades domésticas y de que esas responsabilidades tradicionalmente ya han estado asignadas a las mujeres no quiere decir que la realidad actual no haya cambiado. Eso es un ejemplo, lo vemos mucho en las reuniones o en los cursos. Recientemente he estado dando cursos virtuales y una de las cosas que me ha llamado la atención y que le he puesto cuidado es que muchas mujeres que son madres o que tienen a su cargo personas, cuando están en una reunión virtual ni siquiera tienen encendida la cámara. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento de la reunión virtual están escuchando pero a la vez están revisando la comida, están ayudando con la tarea a los chicos y a las chicas, están haciendo un montón de cosas porque tradicionalmente esa desigualdad se ha acentuado y esa desigualdad va generando consecuencias. Y nos quita a los hombres también el privilegio de entender que esas responsabilidades compartidas, que esas responsabilidades asumidas son una oportunidad también de crecer en otras áreas que tradicionalmente no estamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, en el tema, en las vinculaciones afectivas, en la capacidad de desarrollar incluso varias actividades a la vez, que esa vez es un cuestionamiento que se nos genera. Pero ahí claro, si cuando nos sentamos frente al computador o nos ponemos a hacer alguna tarea en particular, todo lo que está a nuestro alrededor nos lo tienden a hacer, es muy fácil concentrarnos. Entonces es parte de lo que tenemos que ir analizando y poniendo cuidado a la hora de que estemos en nuestra casa. Como decía Natalia, bueno, ¿qué es lo que hacen los hombres que viven en casa? Únicamente sacan la basura o lavan el vehículo o hacen tareas que son más masculinas, dirían, en algunos espacios, y no una distribución real y equitativa de las tareas en el hogar y de las tareas que podemos ir realizando en el espacio doméstico. Sí, y es que lo, digamos, deviene de lo que ustedes han ido hablando y es parte de una campaña muy interesante que le da nombre a este programa y que ha hecho el Instituto de Género, que se llama Construyendo Relaciones Igualitarias ante el COVID-19. ¿Qué es el trabajo no remunerado? ¿Y qué implica esa carga en las personas que sí ejercen ese trabajo? Que además, tal como ya lo explicaban ustedes, casi que duplican las jornadas de trabajo porque tienen que cumplir el trabajo de la oficina, del teletrabajo y toda la cosa, pero al mismo tiempo tienen que hacer ese otro trabajo de la casa que les toca exclusivamente a esas personas. Bueno, en esta campaña lo que tratamos es como de ir trabajando con ciertos conceptos, ¿verdad?, que nos permitan de alguna forma conocer el trabajo que otros investigadores y investigadoras han hecho al respecto. En este caso, utilizamos la conceptualización de la señora Mercedes Pedrero de la UNAM y como trabajo doméstico no remunerado, ella lo define como este esfuerzo físico-mental que tiene por resultado la transformación de un bien o la realización de un servicio. No importa quién lo haga, eso sí que se pueda delegar en alguien más y ya sea por productos que se puedan reemplazar en el mercado o por servicios remunerados. Esto quiere decir ese trabajo que se realiza, que alguien más lo podría realizar si nosotros le pagáramos, ¿no?, como una empleada doméstica, ¿verdad? Eso hablamos de ese trabajo doméstico no remunerado. Y lo que se habla de esta manera, que es no remunerado porque generalmente quien no hace son las mujeres y no se les remunera este trabajo que realizan todo el tiempo, ¿verdad? Como todo este tipo de tareas, actividades que veníamos conversando, que se generan y se han estipulado que son así y que es un deber de la mujer realizar. Sí, de hecho, cuando ese trabajo únicamente, o sea, la mujer únicamente se enfoca en ese trabajo, muchas veces lo hemos escuchado cuando le preguntan en algún espacio escolar o en otro ámbito, ¿y usted en qué trabaja? Ah, no, yo no trabajo, yo estoy en la casa. Porque no hay un reconocimiento real del valor social y económico, porque como dice Natalia, si le pagáramos a una persona para que realizara ese trabajo, hay múltiples tareas y a veces tiene que ver con el cuido, con la salud, con la compra de insumos, con el transporte. O sea, el trabajo doméstico no remunerado es tan amplio y tiene un coste económico y social muy grande. Recuerdo una situación particular que me pasó hace poco y era que andaba haciendo el trámite de aseguramiento de mi pareja en un EBAIS y estaba haciendo ese trámite y hubo un atraso porque faltaba una firma y entonces el señor que me estaba atendiendo me dice, pero si tiene que venir otra vez, dígale a su esposa que no trabaja, que venga, porque usted tiene cosas más importantes que hacer y entonces le quitamos el valor social y el valor real que tiene y tratamos de prevalecer otras tareas que a veces únicamente tienen un reconocimiento económico y que es valioso, pero que al fin y al cabo invisibilizamos el lugar de esas tareas que deberían ser socialmente compartidas por todos y todas. Efectivamente, y una de las cosas que también, digamos, destaca dentro de esas cargas y que tal vez sería importante visibilizar en este momento es que muchas veces eso de cuidar a los niños es como una labor más, digamos, de la serie de labores que podemos contratarle a alguien, ¿verdad? podemos contratar una nana para que cuide a los chicos o a las chicas y también podemos contratar a una nana para limpiar la casa, una nana, a una empleada doméstica que generalmente tiende a ser mujer para que limpie la casa. ¿Qué implicaciones tiene esa carga emocional para un niño y una niña y cómo podríamos considerar eso en este ambiente? Si vamos a contratar a alguien, ¿es preferible contratar la limpieza de la casa que el cuido de los niños? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que es muy difícil dividir las cosas de esa manera porque no suceden de esa manera. Tal vez voy a poner un ejemplo y eso nos ayuda un poco como a ver diferentes perspectivas. Si hay una pareja que tiene un niño o una niña, las dos personas son profesionales, salen de casa, digamos, esto pensándolo antes de la cuarentena, en este caso, estas dos personas salen de casa y suponemos que es una pareja de hombre y mujer, ¿no? En este contexto donde la mujer es la que generalmente se hace cargo, tienen contratada a una empleada doméstica. Esta empleada doméstica ejecuta las funciones, pero esas funciones no se ejecutan en un orden aleatorio. Hay alguien que administra la ejecución de esas funciones adentro de la casa. Vea, yo necesito que me lave esto, que después haga esto, que planche esta ropa. Ahí hay una administración de esas funciones que realiza esa empleada doméstica. Y ese trabajo, generalmente, también ejecutan las mujeres, ¿no? Aunque exista un cuido por parte de otra persona, hay un tipo de alianza que se genera un vínculo entre los niños, las niñas y sus cuidadores o sus padres y sus madres. A pesar de que la mamá o el papá estén fuera, hay alguien generalmente pendiente de que todo lo que necesita ese niño o esa niña se esté dando. Si se resfrió y está en casa, hay alguien que se está ocupando de hay que darle tantos medicamentos, tiene que comer a tal hora, tiene que ir a la escuela, a esta hora hay que irlo a recoger, tienen que estar afuera esperándolo en el bus. O sea, a pesar, entonces ahí es donde comenzamos a hablar de sí, claro, hay trabajos que pueden ser de ayuda para el hogar, pero siempre hay alguien administrándolo atrás. Entonces, como nosotros decir, en estos momentos qué es mejor contratar una nana o contratar una empleada doméstica, es que muchas veces se necesitan las dos personas y muchas veces esas dos personas se convierten solo en una, ¿verdad? Entonces, teniendo claro que estas personas tengan la posibilidad económica de acceder a esto también, ¿no? Porque aquí estamos pensando solamente en un grupo socioeconómico y tenemos que pensar en qué es lo que pasa con estas madres que tienen varios niños o niñas, ¿no? Y trabajar requeriría pagarle a alguien para, ¿no? Para que cuide a estos niños y eso sería más gasto que el que ella vaya a trabajar, ¿no? Fuera de la casa. Entonces, también eso mantiene mucho, poca movilidad ascendente a nivel económico para ciertos grupos socioeconómicos, ¿verdad? Entonces, no podemos pensarnos solamente en un lugar, en este lugar de privilegio que mencionaba Pablo al inicio, ¿no? Tenemos poblaciones muy, muy diferentes y ahorita en el COVID en eso es algo que estamos pudiendo ver, ¿no? Se está saliendo muy fácilmente a la luz todas las poblaciones que tienen características muy específicas que tal vez no estamos tomando en cuenta. Sí, es que incentivar la corresponsabilidad resulta fundamental. Dentro de la dinámica social actual a veces hemos acostumbrado o ha sido la opción más fácil dependiendo del lugar económico donde estemos a ir y dejar los chicos y las chicas en la guardería temprano y recogerlos por la tarde y hoy de un momento a otro nos topamos con el hecho de que ya no hay guardería, de que estamos haciendo teletrabajo, de cómo asumimos una corresponsabilidad en ese cuido. Independientemente si tenemos una persona, ya sea una mujer o un hombre que desarrolla tareas de cuido o tareas domésticas en el hogar, además de eso siempre tiene que haber una corresponsabilidad asumida por parte ojalá de los progenitores y de ambos independientemente si viven juntos o no, si no viven juntos, esa corresponsabilidad pasaría por ojalá turnarse los días de cuido, turnarse las tareas, turnarse el apoyo en las labores académicas de los chicos, de las chicas y eso es fundamental también para el adecuado desarrollo emocional y físico de los niños y las niñas. Y es que además muchas de las familias que tenían muchos niños también tendían a colaborar en comunidad o sea muchos lugares rurales por ejemplo tal vez había varias hermanas que vivían cerca y entonces la abuela cuidaba a los hijos mientras ellas iban al trabajo y se hacía ese tipo de trabajo comunal en familia pero el distanciamiento social también está rompiendo eso entonces es una situación en que hay que repensarte en todos los estratos sociales porque sí es claramente que en mucho hemos hablado de digamos los quintiles tal vez más altos de la sociedad de la mitad para arriba pero de la mitad para abajo también el distanciamiento social debe estar haciendo estragos en estas relaciones o en estas formas de colaboración en que muchas veces las mujeres se habían puesto de acuerdo entre sí para salir adelante a pesar de los hombres pero entonces ¿cómo podemos hacer un plan de mejora basado incluso en la propuesta que ustedes han hecho en la campaña que además en este platito ya la publicamos en OndaUnes.com para que la puedan ver en OndaUnes en el Facebook de OndaUnes ¿cómo podemos hacer un plan de mejora para que esas relaciones y esa forma de hacer las cosas sea mejor y aprendamos a crear relaciones más justas en este contexto? Ok bueno según el plan de mejora que estamos proponiendo son varios puntos que son bastante sencillos el primero es que tenemos que dividir el trabajo doméstico según habilidades ¿verdad? si yo no tengo tantas habilidades en la cocina pero si tengo habilidades para la limpieza ¿no? este no es un momento muy probable de tener tanto el tiempo para yo adquirir la habilidad de aprender a cocinar ¿verdad? en la cantidad y en la magnitud y en la calidad que se necesita para el grupo familiar entonces yo tengo tenemos que ser honestos dentro de nuestras capacidades y decir ok yo soy mejor para la limpieza ¿no? y de acuerdo a las edades que existan en casa entonces así también ver por ejemplo que tenemos chicos de cierta edad ok hay unos que pueden doblar alguna pieza de ropa pero hay otros que todavía están en edad solamente para hacer la bolita de las medias ¿no? entonces ahí lo tendríamos que estar haciendo de esa manera entonces la otra parte es no pretender la perfección o sea no en estos momentos cuando estamos todos tratando de volvernos a organizar en casa y construyendo un momento más igualitario van a haber cosas que no van a salir tan bien pero no pasa nada este es más bien el momento lo que deberíamos priorizar es poder participar todos todas ¿no? eso sería no pensar que la ropa va a quedar nítida toda ¿verdad? que es algo también que nos han enseñado ¿verdad? más que todas las mujeres que es este lugar de que además de hacer todo hay que hacerlo a la perfección ¿verdad? la ropa blanca tiene que brillar había que ponerle en el sol había que ponerle un producto entonces en este caso tal vez poder ceder un poco ante la perfección obviamente hay que priorizar cierto trabajo doméstico no se puede hacer todo o sea no podemos pretender limpiar los vidrios limpiar las sombras aspirar o sea hay que dividir esto ¿verdad? y hay que priorizar ok la prioridad es que si todos estamos en casa lo primero es que las personas que necesiten la medicación la medicación es fundamental por ejemplo la alimentación de los niños a ciertas horas es fundamental si hay adultos mayores también la alimentación es a horas fundamental si hay alguien que tiene algún padecimiento ok entonces la medicación y la alimentación van a ser las cosas más importantes y después van a ser por supuesto todas estas otras cosas que tenemos que hacer hoy día de acuerdo al COVID limpiar las manecillas de las puertas lavarnos las manos constantemente estar recordando el grupo familiar hacerlo así y bueno por último también creo que lo más importante sería poder reconocer que hay recarga de funciones ¿no? y que no pasa nada en este momento lo que estamos tratando es de construir relaciones igualitarias y que para esto todos tenemos que ceder un poco y aprender a hacerlo diferentes sí otro tema que quería también yo digamos aprovechar esta entrevista es en tiempos de emergencia los hombres siempre hemos asumido como ese rol de guerrero intentamos la emergencia estamos listos para ejercer la violencia que sea necesaria para salir adelante y lo vimos incluso en países como Estados Unidos donde dicen viene una pandemia lo primero que hicieron fue salir a comprar armas como locos a los una cosa así como extraña porque creemos que la violencia es la forma de resolver las cosas Pablo desde el estudio de las masculinidades y sabemos que has hecho unos cursos muy interesantes y has trabajado durante muchos años el tema de masculinidades cómo es ese automático de la forma en que los hombres reaccionamos en tiempos de emergencia y qué de ese automático está mal y más bien nos pone en riesgo ante esta situación de COVID claro Sebas bueno muy valioso lo que lo que aportas y en definitiva hay situaciones para las que podemos estar previamente preparados y otras para las que no creo que en definitiva la mayoría de las personas nunca hemos atravesado una situación similar a la que se está viviendo en este momento pero en definitiva hay variables vinculadas a esa construcción que nosotros tenemos de la forma en la que nos hacemos hombres a lo largo de la vida porque no a pesar de que sexualmente podamos nacer machos digamos dentro de la lógica biológica la construcción del ser hombre o del ser mujer se da a lo largo de la vida y vos lo decís muy bien hay autores que hablan por ejemplo de que los hombres tenemos tres encargos básicos dentro de la lógica patriarcal que es el de proteger el de proveer y el de preñar desde una lógica muy vinculada con la sexualidad y dentro de esa lógica de proveer y de proteger estamos en una situación bastante digamos de incertidumbre en donde muchos hombres se quedan sin un trabajo sin un trabajo que les permita seguir proveyendo ven disminuidos sus ingresos no tienen tal vez la posibilidad de seguir asumiendo ciertas responsabilidades y eso va a generar una serie de crisis a nivel vital y también el hecho de proteger bueno estamos ante una situación donde como vos decís puedes comprar todo el arsenal que exista a nivel mundial y eso no te va a servir de nada ante una situación de salud como la que estamos viviendo entonces hay una situación de crisis importante donde los hombres de ocasiones lo que te dicen es vea yo no sé qué voy a hacer el negocio que venía construyendo desde hace 10 años se cayó y es lo único que había hecho porque yo no había desarrollado una relación de pareja igualitaria y afectiva yo no había construido vínculos con mis hijos no me llevo bien con mis hermanos mis amigos con lo único que hago es ir a tomar licor o otras cosas que no tienen que ver con la afectividad entonces también es un momento importante para revisar cómo hemos construido esa masculinidad ver en qué medida nos hace daño porque también no es que vamos a satanizar la forma en la que nos hemos hecho hombres pero si en definitiva revisar qué de esa masculinidad que hemos construido nos está haciendo daño y poder deconstruirnos para así transformarnos en una persona más acorde con lo que yo quiero ser y si lo revisamos a profundidad es muy probable que encontremos muchas áreas pueden ser vinculadas con nuestra forma en la que nos relacionamos con nuestros familiares con nuestra paternidad con la forma en la que tenemos relaciones de pareja incluso nuestros espacios laborales que puedan revisarse y transformarse de una nueva visión de lo que yo quiero ser como hombre sí y es que por ejemplo entre el 65 y el 70% de la incidencia del COVID es en hombres y también por esa forma de reconstruirnos tenemos muchos peores índices de tabaquismo de digamos problemas alimenticios en fin esa forma de pensarnos como lo que nos toca ser como hombres supuestamente pues también nos hace muchísimo daño a nosotros es así ¿verdad? Sí vuelvo a decir muy bien actualmente y eso es algo que a pesar de que el COVID-19 tiene diferentes cepas y mutaciones en diferentes lugares de igual forma la incidencia de mortalidad en hombres tiende a ser mucho más alto eso es un elemento multifactorial podría tener que ver con lo biológico también con lo hormonal sin embargo también hay una carga importante de esa construcción de cómo los hombres socialmente no tendemos a cuidarnos de cómo a menos de que nos obliguen el trabajo no nos gusta hacernos exámenes rutinarios no nos gusta tener tratamientos médicos los dejamos votados y muchas veces incluso aunque sepamos que estamos mal le huimos a la posibilidad de evidenciarlo por el miedo que eso nos puede provocar a sentirnos menos hombres ¿qué pasa? y a lo largo de la vida eso va generando consecuencias serias y vamos desarrollando una serie de patologías que ante una enfermedad como esta provocada por el COVID-19 genera mayores consecuencias a nivel médico y también mayor nivel de muertes en Costa Rica de momento las seis personas que han fallecido desgraciadamente las seis personas que desgraciadamente han fallecido son hombres bueno ahí más claros no pueden ser los datos tal vez a manera de cierre bueno ya hemos hablado tanto desde las masculinidades como desde las relaciones de la casa cómo podemos generar cambios digamos en cómo somos en nuestras maneras de ser y en nuestras formas de relacionarnos cómo hacer que eso sea sostenible post COVID-19 porque también es muy fácil volver a los viejos hábitos cómo lo ven ustedes y si logramos que ese cambio se dé durante la crisis cómo lo hacemos sostenible a largo plazo bueno considero que también este esto de antes y después de COVID va a ser verdad va a ser todo el tema en general pero ya el volver al antes consideraría yo que es imposible ¿no? lo que vamos a tener seguramente son medidas que se van a prolongar durante bastante tiempo pero consideraría que es fundamental lo que indica pago ¿no? es podernos hacer la pregunta realmente todo esto que hacemos nos beneficia o al fin y al cabo nos pone en una condición de mayor riesgo ¿no? donde creemos que somos muy guerreros mujeres y hombres ¿no? realmente esto nos brinda mayor tranquilidad mental mayor tranquilidad en enfermedades o nos pone más en riesgo realmente esto es como tomar la oportunidad para mantener esto el resto del tiempo ¿verdad? pero siempre preguntándonos ¿no? es una constante pregunta es una constante pregunta con una respuesta no definida Sebastián creo que eso es lo complejo de poder decir cómo hacerlo después es que siempre vamos a tener que ir poco a poco ¿verdad? creo que ahora lo importante es cómo lo estamos haciendo ahorita para poder sostenerlo o sea si no hacemos una modificación ahorita es muy probable que después no cambie nada y se vuelva a esos hábitos que se han mantenido si no se cambian durante toda la vida sí es una construcción social y es una construcción social que tiene miles de años porque la forma en la que la sociedad ha ido desarrollándose no es nueva entonces ir generando cambios es paulatino y es un proceso de revisión constante porque no importa si hoy decís bueno es que eso que hice hoy tal vez no fue tan equitativo o eso que hice hoy fue violento o eso que hice hoy la verdad es que creo que debería cambiar y ya dejo de hacerlo eso va a ser un proceso de revisión constante en donde yo en mi caso digamos como pareja como padre como compañero de trabajo tengo que estar revisando todos los días si lo que estoy haciendo es acorde con lo que yo quiero para mi vida y dentro de ese cierre que estamos haciendo tenemos preguntas acá en las en las redes sociales de Onda Uneda este nos estamos ¿estás ahí Pablo todavía? sí aquí estoy ya perdón algo nos pasó con el internet no sé yo todavía estoy tratando de cifrar qué fue lo que pasó bueno tuvimos un pequeño lapsus aquí en la transmisión tenemos una 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 consulta y a mí lo que dice Carla yo me siento muy identificado con eso porque me ha pasado con digamos las relaciones con mujeres que que han compartido conmigo mi mamá mis tías y así dice creo que culturalmente a las mujeres nos enseñan que debemos tener la casa limpia siempre en cualquier momento en lo personal a mí me cuesta mucho estar en la casa y dejar las labores domésticas para después en cambio mi pareja es más relajado y dice que las labores domésticas pueden esperar para después a mí me pasa mucho también eso yo digo tranquilo yo con todo gusto puedo lavar eso nada más denme un momentito y cuando no ve ya lo hicieron porque eso tenía que estar ya y entonces y entonces después viene el problema de por qué no las lavo bueno es que yo dije que lo iba a hacer después es un círculo vicioso bastante complicado como podemos hacer eso porque a mí me pasa y gracias a Carla Mora por la consulta sí yo creo que igual como lo hemos venido conversando para poner un ejemplo concreto cuando yo estaba cuando era digamos un adolescente a mí siempre me gustaba mucho cocinar pero yo intentaba levantar a la cocina donde mi abuela que era donde vivía y mi abuela me decía fuera de aquí que este no es un lugar de hombres este es un lugar para las mujeres con el tiempo ya se han dado cuenta de que me gusta mucho y de que no lo hago tan mal entonces ya me hicieron un espacio en la cocina pero el tema es que las responsabilidades domésticas tradicionalmente no son de hombres entonces es muy fácil para nosotros para la mayoría de nosotros posponer y decir no, no, no estoy trabajando o estoy viendo el partido o estoy viendo una película o estoy leyendo el libro después puedo hacer eso en cambio cuando esa responsabilidad está interiorizada como parte de sí y se vuelve bastante complejo para las mujeres y en ese sentido es parte de esa responsabilidad que hay que ir asumiendo y nuevamente es una responsabilidad compartida porque no se vale que entonces yo como sé que si yo no lo hago en este momento mi pareja lo va a hacer entonces muy fácil qué bonito entonces sí, sí ahorita le hago los platos y cuando vuelva ya los lavo nuevamente sostenemos el privilegio entonces la responsabilidad es compartida porque si la otra persona también tal vez debería dar la oportunidad de posponer un poco esa tarea que a veces no es como decía Natalia ahora en las medidas que podemos ir tomando no es indispensable realizarlo en ese instante y podemos darle un tiempito para que la persona asuma esa responsabilidad para que yo como hombre o el chico o la chica o la adolescente asuma esa tarea y no toda se le recargue usualmente a la mujer yo diría que casi que jefa de familia porque en los espacios domésticos la realidad es que la mujer tiende a ser la jefa de la familia Natalia ¿alguna alguna conclusión? yo pensaría que también dentro de esta dinámica que es la que hay porque es importante es la que tenemos van a haber ciertas cosas que estas mujeres como por ejemplo la abuela de Pablo tiene sabe más que el resto por ejemplo la de la lavada de los platos ¿no? ese ejemplo es bien clásico entonces el asunto es que hay que lavar los platos porque no se dejan los platos con comida ahí porque atraen insectos ¿no? hay una razón generalmente atrás de eso pero eso es una enseñanza que generalmente viene muy construida para las mujeres no, es que no se puede dejar el piso con la acera porque se mancha ¿verdad? pero entonces por eso hay que hacerlo ahorita entonces frente a esta dinámica de prevención que es una dinámica de una construcción ¿bien? de generalmente de las mujeres de prevenir que algo vaya a pasar siempre se está pensando en que algo ¿verdad? más no suceda ¿verdad? entonces bueno se puede llegar un poco a conversar ¿verdad? en esos momentos ¿qué sería lo práctico? ok, conversemos llegamos a un punto medio mira si comemos y yo hice la comida a vos te toca lavar los platos pero no te toca lavar los platos en dos horas cuando es otra vez la hora del café ¿verdad? hay que lavarlos ahorita porque puede haber una consecuencia ¿verdad? que es que nos llenemos de cucarachas ¿no? entonces es ahí es en ese lugar donde yo también puedo escucharle al otro por qué es que se hacen así las cosas ¿no? y por qué mantener un orden en cierta dinámica es importante que en esa misma línea hay ponernos a negociar que es fundamental ponernos a negociar y a hacer acuerdos a nivel familiar se puede posponer o no veamos las razones como dice Natalia eso es fundamental las razones y a mí me gustaría Sebas concluir también con una lógica que a veces dejamos de lado y es el hecho de que ayer veía un post de un amigo de que cuando termine la cuarentena tengo que haber y venían un montón de tareas que tenía que haber leído equilibrios tenía que haber avanzado tanto en el trabajo tenía que haber limpiado toda la casa tenía que haber ayudado a los hijos con las tareas virtuales tenía que haber hecho como 500 tareas y entonces las exigencias que tenemos en estos momentos tienden a ser bastante amplias y a veces bastante crudas para el desarrollo emocional y físico de cada uno de nosotros y de nosotras entonces yo también quería hacer un llamado a en la medida de lo posible y entendiendo las dificultades que estamos viviendo disfrutar esta etapa como todas las etapas que vamos viviendo a lo largo de la vida disfrutar el hecho de que algunas personas podemos estar junto con las personas que amamos de que no estamos lamentando una tragedia a las personas que tienen un trabajo de que lo tienen a las que no ir pensando cómo reinventarse sé que es una etapa difícil un momento histórico difícil pero eso no quiere decir que tenemos que sufrirlo per se la vida tiende a ser sumamente corta en términos concretos hace un par de días me llamaba uno de los hombres con los que había trabajado hace unos años había trabajado con él y con su cuñado y cuando me llamó me dio la trágica noticia de que minutos antes su cuñado había fallecido un accidente de trabajo un muchacho joven sin ninguna enfermedad de fondo sin ninguna lógica y es que a veces nos preocupamos por el COVID pero no nos damos cuenta que también la vida en sí misma es frágil y que si no disfrutamos el hoy con las personas que tenemos a nuestro lado les decimos cuánto les amamos ya sea por videollamadas ya sea por mensaje de texto en personas si podemos si no nos damos la posibilidad de disfrutar este momento específico de ahí probablemente estemos perdiendo lo más valioso que nos da la vida bueno con esa reflexión nos quedamos y la dejamos llegar adentro este y aprovechar el día de hoy porque si hay algo que ha hecho esta crisis del COVID 19 ya nos regañaron por la pronunciación si hay algo que ha hecho esta crisis del COVID 19 es obligarnos a salir de la zona de confort y es que muchas veces a lo largo de la vida hemos construido una zona de confort que es confortablemente terrible o sea la asumimos de que eso es lo confortable de que eso es lo que está bien pero en realidad ese supuestamente confortable y supuestamente bien es terrible pero no nos damos cuenta hasta que no nos lo cuestionamos entonces ese es el momento de cuestionárselo de reconstruirnos y el agradecimiento enorme para Natalia y para Pablo por acompañarnos el día de hoy también estuvo acompañándonos Danilo Chávez desde detrás de cámaras con quien mañana va a estar realizando también una entrevista en este espacio del mundo que soñamos vamos a continuar conversando de diferentes temas y aprovechando esta crisis para repensarnos para salir de esa zona de confort que a veces le llamamos zona de confort pero no es nada confortable este es de Honda Uned te invitamos a escucharnos hoy a las 9 de la noche por Costa Rica Radio 101.5 FM con nuestra programación regular y el canal 13.3 de Televisión Digital Terrestre y muchísimas gracias de verdad Natalia y Pablo hasta luego hasta luego hasta luego chao y nos sintonizamos mañana vamos a estar hablando ya en temas de seguridad con Rodrigo Campos verdad Danilo me asentí si es el entrevistado correcto creo que está sin micrófono Danilo ahí estoy ahí estoy verdad si adelante Danilo con quien conversamos mañana con don Rodrigo Campos criminólogo y con él vamos a vislumbrar cuáles podrían ser los futuros delitos la ciberdelincuencia principalmente cómo enfrentarla ojalá no la hubiera pero esa es la que va a haber y principalmente la prevención de la gente frente a ese tipo de criminalidad que podría presentarse en la época post-covid bueno gracias Danilo otro tema importantísimo para mañana los dejamos muchas gracias por haber estado en sintonía de Onda Uned hasta luego para vos que sabes que las distancias no valen esta es la nueva cercana Onda Uned escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 etn o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUned punto com Onda Uned acortando distancias gracias